He desplegado mi orfandad sobre la mesa, como un mapa. Dibujé el itinerario hacia mi lugar al viento. Los que llegan no me encuentran, los que espero no existen. Y he bebido licores furiosos para transmutar los rostros en un ángel, en vasos vacíos, fiesta de los trabajos y las noches, Alejandra Pizamig.